Bien, buenas, ¿cómo va? Bien, espero que te oyen y hoy quería contarles, quería reaccionar o quería comentarles un detalle que encontré en un video del señor Proto, ¿ven? Una cosa que yo considero esta noche, vamos a explicar por qué, voy a tratar de hacerlo de forma calmada, bien, de forma calmada, porque realmente en este caso tengo argumentos correctos, no necesito recurrir a nada, ¿ven? Tengo muchos argumentos muy buenos para rebatir lo que él dice, ¿ven? Vamos a hacer las transiciones al otro lado y vamos después voy a darle una explicación de por qué está buscando esto y cómo llegué a su video, ¿ven? Ok, vamos a ver. Los nuevos procesadores de AMD ya están en el mercado y el de hoy ya podemos subir todas y cada una de las pruebas de estos procesadores, yo empezaré con este, el Ryzen 2600, un procesador que lo escogí que fuera el primero porque en su anterioridad, el Ryzen 1600 era el rey del precio-beneficio, entonces, pues qué mejor que empezar con estos nuevos Ryzen de segunda generación, con este 2600, así que vamos a compararlo y vamos a ver si este vale la pena. Ok, primero que nada, vamos a ver qué procesadores va a comparar, ¿ven? Va a comparar un Ryzen 5 2600, Ryzen 5, o Ryzen R5 1600 y un Ryzen 5 2600, ¿ven? Si nos fijamos ya empezamos mal con el nombre, porque ya le puso que es un Ryzen 2 2600 contra un 1600, ¿ven? Ya empezamos mal, no es un Ryzen 2 básicamente porque no existe un Ryzen 2, ¿ven? Pero bueno. Vamos a ver, en este caso vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que el Ryzen 5 1600 tiene una frecuencia base de 3.2 y una frecuencia turbo de 3.6, ¿ven? Mientras que el Ryzen 5 2600 tiene una frecuencia base de 3.4 y una frecuencia máxima de turbo 3.9, ¿ven? Por lo tanto, ya solo por el hecho de que son dos procesadores de la misma cantidad de hilos y la misma cantidad de núcleos, pero uno tiene frecuencias más altas que el otro, solo por ese detalle, solo por ese detalle, uno va a rendir mejor que el otro, ¿ven? Tan fácil como eso. La explicación es muy sencilla, tú pones un procesador, básicamente, si lo que hicieras es, tú hicieras un overclock al 1600 y le subieras ese reloj de 3.2 a 3.4, en este caso, bueno, en este caso tendríamos que ponerlo a la frecuencia de, o sea, poner a 3.9, básicamente, a 3.9, la frecuencia de 1600 vas a tener un rendimiento mayor que la frecuencia stock, ¿ven? O sea, vas a tener un mejor rendimiento, ¿ven? Entonces, para que esta comparativa sea correcta, tendrían que estar, ambos procesadores tendrían que estar a la misma frecuencia, ¿ven? Entonces, en este caso tendrían que ponerlo, o, en este caso, poner los dos procesadores a 3.6, de forma manual, ¿ven? En este caso es la frecuencia máxima que se aporta al 1600, o ambos dejarlos a 3.9. Y ahí sí tendríamos una diferencia de rendimiento. Esto, particularmente, es lo mismo que pasa, vamos a ver, esto es lo mismo que pasa cuando tenemos un procesador, por ejemplo, un Core i3 y un Core i5, ¿ven? Si el Core i3, si el Core i3 tiene frecuencias más altas, ¿ven? Que, en este caso, que el Core i5, vamos a ver que en gaming, por lo menos, en gaming y en mononúcleo, en rendimiento mononúcleo, va a tener mejor rendimiento el Core i3. ¿Por qué? Porque tiene frecuencias más altas. Entonces, si tú querés hacer una comparativa justa, lo que tenés que hacer, en este caso, o, por lo menos, para el gaming, a fin y a cabo, es lo que él va a intentar explicar, tenés que poner los dos procesadores a la misma frecuencia, ¿ven? En donde sí va a tener un mejor rendimiento, en este caso, va a ser en tareas que tienen de más de cuatro hilos. Pero, bien, pero, o sea, tareas que tienen mucho más del multihilo que del monohilo, ¿ven? Que serían, en este caso, los mismos sintéticos, o sea, lo que es para uso profesional. Pero para gaming, solo por el hecho de que el 2600 va a frecuencias más altas que el 1600, ya solo por eso va a tener mejor rendimiento, ¿ven? Ahora vamos a ver qué es lo que hace él, cómo hace las pruebas. Este es de seis núcleos físicos, doce hilos de trabajo, que es su tecnología SMT. Este ya viene bajo la arquitectura de Zen 2. También su litografía viene a 12 nanómetros. Acá tenemos una aclaración que particularmente él no puso un bocadillo, pero bueno, aquí abajo lo explica, ¿bien? Hay que hacer las cosas como son, ¿no? Aquí lo dice particularmente, me dice que tuve los errores que me pasaron, siempre hago los reviews sin leer, ni tener la info a la mano, e intentar aprender todo de memoria. Dice, dije, Zen 2 cuando es Zen Plus, ya que Zen 2 sale para el próximo año, o sea, en 2019. El otro error fue más confusión mental, mencionar a Aorus cuando era Cerberus, ¿bien? O sea, él particularmente vio el video después de hacerlo y cometió un par de errores, reconoció solamente dos, o sea, los corrigió acá, pero los errores que yo le estoy achacando, básicamente no los corrigió. Si nos fijamos, es un comentario fijado y si hubiera detectado los errores que yo le achaco, los tendría que haber puesto en esa acotación, ¿bien? Eso es para que seamos justos. Yo acá podría decirles que él se equivocó ahí, que no es Zen Plus, sino que es Zen 2, pero salió. Ahí lo explica en comentarios que se dio cuenta que ya había cometido un error. Bien, entonces, en este caso no voy a decir nada. Más baja aún. Esto está dejando que el nuevo procesador consuma menos voltaje y pueda tener mayores velocidades, que esta es la diferencia más marcada con su antecesor. Vamos a darnos cuenta que el Ryzen 1600 viene con una velocidad únicamente de 3.2 GHz y el Ryzen 2600 viene con una velocidad de 3.4 GHz, eso en su modalidad de stock. Pero en modo turbo, el 2600 va a subir hasta 3.9 GHz, mientras el 1600 se mantenía en 3.6 GHz. Esto, esto que está avanzando la tecnología, ya lo están haciendo un poco. Eso es lo que yo estaba diciendo particularmente. Bueno, entonces, ok, tú haces esto, entonces tú lo que vas a hacer es una comparativa. Vas a dejar los dos relojes a una frecuencia igual, a la misma frecuencia, cosa de que ahí va a ser una comparativa justa, ¿no? Bien, porque al fin y al cabo tú lo que me dices es que querés saber, en este video es particularmente, querés saber si hay un salto generacional, si hay realmente una diferencia entre 1600 y 1600. Pero si pones los dos relojes que tú estás transmitiendo, que sabés que van a diferenciar frecuencias, bien, nunca vas a poder hacer una comparativa correcta, ¿bien? En este caso, por ejemplo, el señor Marqués Casada, que es otro youtuber que tiene también, que se dedica a hacer este tipo de cosas también, él sí hace eso particularmente, para ver si hay una diferencia entre el 2700 y el 1700, lo que hace es que pone los dos procesadores a la misma frecuencia, ¿bien? A la misma frecuencia, para ahí determinar si realmente hay una diferencia entre el uno y el otro, porque como están a la misma frecuencia, están equiparados. Vamos a ver si él hace esto o no. Poquito, un poquito como lo hace Intel, de cada cierto tiempo ir mejorando cada uno de sus procesadores y no esperar mucho para dar un brinco completamente abismal. Vamos a darnos cuenta que también en similitudes tienen estos dos procesadores 16 megas de caché. Los dos procesadores son Socket AM4, lo cual significa que vamos a poder ponerlas en todas las tarjetas madre que ya hay en el mercado, únicamente actualizando su BIOS, porque si no actualizan su BIOS, no va a reconocer este nuevo procesador y no va a dejarlos que puedan utilizarlos. Entonces, algo esencial, si tú quieres actualizar a un nuevo procesador, pues van a tener que actualizar forzosamente la BIOS antes de que cambien el procesador, ¿ok? Para que estén muy atentos. Pero de eso se trata el día de hoy, para saber si vale la pena actualizar a este procesador, a este 2600, si tú ya tienes un Ryzen 1600, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver que estos dos procesadores también comparten su TDP y también comparten su máxima temperatura, la cual es de 95 grados centígrados y su TDP vamos a encontrar que es de 65 watts. Aquí algo curioso es de que el nuevo procesador Ryzen 5 2600 no trae el Right Spire, Spire. Ese es el disipador que traía el anterior, el 1600, sino que trae el más pequeño, el disipador que es como el que traían los Ryzen... como el Ryzen 1300X o el Ryzen 1200, un disipador más pequeño, el cual pues se me hace algo bastante raro, pero pues a la vez no, porque ya les comenté que tienen menor uso de core voltage, sí, menor uso de voltaje para su funcionamiento y gracias a esto de la litografía de 12 nanómetros, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a pasar a algo más, más interesante, que son las pruebas. Las pruebas las hicimos en una tarjeta madre X370, esta es Asus Prime. Esta tarjeta madre es la que ya utilizábamos con el Ryzen 1600 que tenemos por acá, es el cual... el cual que siempre estamos trabajando aquí en el canal y esta tarjeta madre le tiene 16 GB de memoria RAM DDR4, estas son RIVIO 5 a 2800 MHz. Así las dejamos completamente en stock y los dos se dejaron exactamente iguales. Pusimos la tarjeta de video GTX 1070 Ti Aorus de la marca Asus y los demás componentes no son tan relevantes, ya que pues el disco duro no tenemos los videojuegos, la fuente de poder no importa tanto para el rendimiento y el gabinete pues menos, ¿verdad? O sea, acaban de escuchar que dijo que los procesadores lo dejaron en stock, básicamente. No se hizo overclock, no se emparejó las frecuencias de ningún momento. Lo acaban de escuchar. Pero bueno, vamos ahora sí a lo importante que son las pruebas que hicimos. Les comento, las velocidades de memoria y todo lo demás, exactamente como la tarjeta de video estaba, todo en stock lo dejamos para poder compararlos a la par. Estos dos procesadores no hicimos nada de overclocking ni modificamos otras cosas, ¿ok? Para que quede bastante, bastante claro. Voy a dejarles completamente las pruebas para que ustedes saquen sus conclusiones acerca del rendimiento de estos dos procesadores. Así que vamos empezando con estas pruebas y después venimos con mi opinión. Detalles no menores a tener en cuenta. Claro, tú me pones en grande aquí esto es lo que serían los contadores de FPS. Pero ¿por qué no me pones un desglosado de los cuatro? Al fin y al cabo, si estamos hablando de que lo que estás midiendo tú, en este caso, es el procesador, ¿por qué no me pones un desglosado de todos los procesadores, el uso de todos los procesadores y la frecuencia de los procesadores? ¿Bien? Aquí yo pondría particularmente, pondría CPU, pondría todos los procesadores en una línea, el uso, el porcentaje de uso, y abajo pondría toda una línea con las frecuencias de cada uno de los procesadores. Vamos a ver, en este caso, y eso también lo tenés que hacer, fíjate, fíjate, lo que estás midiendo es el procesador. No me estás midiendo ni la GPU ni la memoria, nada. Tú estás midiendo el procesador. ¿Bien? Entiendo la memoria también, habría que ponerlo, pero de última solamente... O sea, yo pienso que hay ciertas cosas que... O sea, en este caso, como si tú me vas a poner una medición, a mí lo que me importa es la emisión, a mí me importa es ver qué tanto uso... O sea, yo intento medir lo más objetivamente posible el rendimiento del procesador. Ponerme la mayor cantidad de datos posible del procesador para medir eso. ¿Bien? Vamos a hacer una cosa. Vamos a venir hasta esta parte donde él empieza a hablar de esas conclusiones. ...las mismas componentes en los dos de memoria RAM, tarjeta de video y todo esto. Y bueno, también yo creo que se están preguntando por qué tengo las cajas así, porque de esta manera son exactamente iguales y van a decir, pero todas esas cajas, ¿qué onda? Pero bueno, esta es la del 2600 y esta es la del... Mira... ...600, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darnos cuenta... El detalle es que él habla mucho. Dice mucha... Hace mucho relleno. A ver, yo soy consciente que muchas veces yo relleno mucho los videos también, ¿no? Por eso es tan largo. Pero mira que este señor me gana. ...cuenta que estos dos procesadores, pues obviamente tienen precios diferentes. Vamos a encontrar el 2600 con un precio de lanzamiento de 200 dólares americanos y el Ryzen 1600 ya está... Otra cosa a mí particularmente, siempre me molestó o algo que no me gusta del señor Proto es que habla como un político. ¿Vieron que los políticos tienden a hablar de una forma que es... de forma muy pomposa, muy aparatosa, cosa que no se te entienda muy bien. Él utiliza un vocabulario bastante rebuscado, muy rebuscado diría yo, y él utiliza... La forma que él tiene de hablar es como muy... muy dar las vueltas sobre el punto. No va directo a lo que tienen que decir. ¿Bien? O sea, a veces yo pienso que es mejor tener un... un lenguaje mucho más directo. Y directamente a lo que querés decir. ¿Bien? Pero bueno, él tiene como eso de... no sé, que se piensa... que se cree que es poeta o no sé, o política, no sé. Por ahí de los 170 dólares americanos, sí, tiene unos 30 dólares de diferencia. Es más económico, obviamente, porque pues este es primera generación. Pero bueno, tenemos dos procesadores que tienen, como ustedes acaban de darse cuenta, una similitud muy alta de rendimiento. Son casi idénticos, a mi parecer. Vemos que el Ryzen, el Ryzen 2600, sí, tiene un pequeño mayor rendimiento. Y esto se debe que, bueno, AMD nos... ¿Cómo un pequeño mayor rendimiento? ¿Eso pequeño o es mayor? No se puede saber dos cosas. ¿Bien? Dijo que tiene 3% mayor de rendimiento su IPC. El cual es el más utilizado dentro de los videojuegos. O sea, la comunicación entre sus núcleos es lo más utilizado dentro de los videojuegos para darnos un mayor rendimiento. Entonces, con este 3%... No, no es así. A ver, sí es cierto, el IPC ayuda. Tener más cálculos por segundo ayuda. Pero tener una frecuencia más alta también ayuda. Y eso es, ya le digo, es como yo decía, la diferencia que tenemos muchas veces entre un Core i3 y un Core i5, y por lo cual muchas veces un Core i3 tiene mejor rendimiento que un Core i5, es las frecuencias más altas, no solamente el IPC. En el caso de los procesadores, en el caso de Intel, un i3 y un i5 tienen el mismo IPC. ¿Bien? Porque son básicamente... O sea, los mismos núcleos, solamente que cambian la cantidad. Entonces, en ese caso, puede... Está lo del IPC que él dice también, pero además está lo de la frecuencia. Las frecuencias en las que trabaja el procesador. Por cierto, pues sí hubo una pequeña mejora, más el rendimiento en general de estos dos procesadores. Algo curioso. Algo curioso que tal vez notaron en las pruebas, es de que el uso del procesador es menor. Por lo tanto, significa que está siendo más eficiente el Ryzen 2600 que el 1600. También algo que me llamó mucho la atención es el uso de memoria RAM. Esta es menor en todas y cada uno de los videojuegos. Entonces... Y ahí es por eso que yo digo que está mal que no estés desglosado. Él me puso el consumo del procesador en general. ¿Bien? El detalle es que seguramente es que si tú vieras... Si hubieras puesto un desglosado correctamente de los hilos, notarías que en el Ryzen 2600, o sea, en la versión más actual, la versión 2600, estaría utilizando la frecuencia, estaría llevando el turbo a los pocos hilos, o sea, en este caso, a cuatro hilos estaría utilizando el turbo y llegando más a ese 3.9, más cerca de ese 3.9, seguramente 3.7, 3.8. Y por eso no necesitan utilizar otros hilos extra. ¿Bien? Ahí está la explicación. Cosa que él no hizo porque no hizo un desglosado de los procesadores. ¿Bien? Si le echó un desglosado de los procesadores, se hubiera dado cuenta de eso, de que no necesitas usar tantos hilos, ¿Bien? O tanto porcentaje de hilos porque tenés una frecuencia... Al tener una frecuencia más alta. ¿Bien? Entonces es algo que, pues, está trabajando bastante bien este nuevo y al parecer arreglaron todos los problemitas que tal vez tenían en el uso del procesador con el Ryzen 1600. Esto significa que lo optimizaron bastante, le dieron un poquito de mayor velocidad y este está funcionando mucho mejor en los videojuegos, pero aún así no vimos tanto, tanta mejora de rendimiento. Sí, sí tenemos una mejora. Entonces, las temperaturas también siguen siendo excelentes con su disipador stock. No van a necesitar un... Y acá vamos a hacer... Bueno, más o menos vamos a ir redondeando porque se me hizo muy largo el video. Entonces el video de él dura 12 minutos. ¿Bien? Yo estaba parando para reaccionar a cada cosa que hacía. ¿Bien? Ok, vamos a hacer un resumen de explicación. ¿Bien? Él pasó por alto muchas cosas y eso es lo que yo siempre digo es que yo siempre pienso de que para mí de los youtubers de habla hispana que hacen reviews pronto es el menos fiable porque la información que utiliza es la menos fiable a fin y al cabo. Yo te digo, me podría haber hecho un desglosado de los procesadores. No lo hizo. Me podría haber mostrado la frecuencia de la que está trabajando los procesadores. No lo hizo. Me podría haber mostrado... O sea, ahí tendríamos que haber comparado cuál procesador utiliza cuál procesador utiliza más hilos y por eso la diferencia. Entonces pasa por alto muchas cosas él. ¿Bien? Y esto en este caso de el hecho de esperar que de una generación intermedia a la otra. ¿Bien? O sea, él realmente esperaba que de una generación intermedia porque al fin y al canto esta fue una generación intermedia. Ahí mismo la aclara. Uno es un Ryzen de primera generación y otro es una generación intermedia al fin y al cabo. ¿Bien? Al fin y al cabo. La segunda generación de Ryzen va a salir el año que viene. Ryzen 2, o sea, la segunda generación verdadera, la segunda verdadera generación de Ryzen es la serie 3000. ¿Bien? Entonces, además históricamente la referencia que vamos a tomar históricamente que sería Intel, Intel nunca pasa de una generación a otra un gran salto. ¿Bien? Entre cuarta y quinta generación era entre un 8 y un 15 por ciento creo que algo así. Entre cuarta y quinta, creo que entre, perdón, entre tercera y cuarta había un 8, 10, 15 por ciento. Entre cuarta y quinta sí porque ya era un salto de un generado un poco más alto. Pero entre quinta y sexta tampoco había mucha diferencia. ¿Bien? O sea, entre cuarta y quinta no había tanta diferencia. Me estoy mezclando, me estoy mezclando. Segunda y tercera es el mismo Zócalo. ¿Bien? O sea, es decir, en Intel históricamente que es la otra que podemos tomar como referencia que ha tenido dos generaciones juntas y después había un salto más grande pasaba esto también. O sea, tenían generaciones intermedias ¿Bien? Y el rendimiento no era muy alto al generacional. Entonces, no sé qué esperaba él realmente. ¿Bien? No sé si esperaba que de la primera generación a segunda generación en menos de dos años hubiera un 20, 30, 40% de rendimiento. No, no va a haber. Lo que sí va a haber es entre la primera generación y segunda que va a ser la serie 3000. ¿Bien? Ese tipo de cosas es como que a veces yo digo, a mí particularmente me parece, señor Proto, no sé dónde vive, vive en una nube, no sé, es como que no tiene mucho sentido del tiempo. ¿Bien? O sea, además que ya digo particularmente, muchas veces dice cosas que están mal. ¿Bien? Explica cosas que están mal y o dice medias verdades. ¿Bien? Y una media verdad al fin y al cabo termina siendo la mentira. Porque si tú sacas una conclusión en base a, o sea, si tú sacas, para sacar una conclusión o para obtener una opinión tenés que tener todos los datos correctos. ¿Bien? Y si tú sacas tu opinión o sacas tus conclusiones en base a información errónea, las conclusiones a las que llegas seguramente también sean erróneas. ¿Bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.